¡Hey banda! ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pasarán La Explicatriz y esto es una segunda entrevista que es raro. Normalmente veo a la gente en los entrevistas y luego me olvido de su existencia. ¡Ay! La gente siempre quiere repetir conmigo. Gerard me escribió y me dijo que tenemos que volver a grabar. Le dije que sí. Por si no vieron la otra entrevista, Gerard es básicamente opinólogo de moda profesional y ha estado en una cantidad ridícula de bonitas producciones en el tema de moda. ¿Hay un título formal, de hecho, para lo que haces? No hay un título formal. Desde siempre ha existido el periodista de moda. Ah, ok. Pero le quitaron el puesto al periodista de moda porque tampoco estudias la carrera de periodismo de moda. El mundo de la moda yo siento que es tan libre que tú te puedes poner el título que quieras. Y eso es algo que no me molesta. Yo decidí decir, soy experto en moda. Ok. Porque suena como profesional cuando me presentan en programas de televisión o en cosas así y sí quería darle un tono serio. Pero en realidad, experto en moda, para mí lo que quiero decir es, soy apasionado por la moda y justo por eso sé mucho. Muy bien. Es un sé mucho para la moda profesional. Y de hecho yo te conocí, dentro de muchas cosas, y tú visteis en la tele y también acá, en tele abierta, ¿no? Sí, en tele abierta. Y eso es algo que obviamente en el último, no en el 2020, 2019 significó un cambio para mí. La televisión me abrió las puertas, sobre todo la televisión abierta. Venga la Alegría, diferentes programas donde me entrevistan. Son programas masivos en donde, pues, tienen una idea muy, de la moda muy, muy pequeña, muy corta, muy... ¿Es bonito el vestido o es feo? Ajá, y ya. Y ya, cuando me dijeron que vaya, yo dije, no, les voy a enseñar que la moda es estéticamente bonita para diferentes personas. Te ayuda a expresarte, tiene referencias, viene del arte, viene de movimientos políticos y revolucionarios, ella se viste así no porque se quiere ver bonita, sino porque quiere mandar un mensaje. Entonces yo estoy tratando ahí de que la gente disfrute la moda más allá de algo que te haga ser bonito porque, o que te haga ver guapo, que eso nos limita y hace que mucha gente no se sienta guapa. Y esa no es la idea. La moda está para expresarnos más que para vernos bien. Ay, qué chido. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, total. Y cuando eres una persona trans, además, el tema del look at es identitario. Entonces hasta te define de modos que te puede destruir o añadir o te da disforia, te da euforia. Es muy bonito. Pero, pero... En particular, tengo dos cosas para ti. Uno, puse un tuit nomás preguntando que le quisiera preguntar a Gerardo y dejaron cosas muy divertidas y las vamos a repasar. Tengo miedo. Ajá. Yo también un poco, porque no he visto los últimos. Les dije, qué preguntas incómodas y después cuando fue de o esperen, esperen. Nada es incómodo si te se va a acomodar. Guau. No sé qué acabo de decir. Suena sabio. Y la otra cosa es. Soy muy gamer. Los juegos hoy más que nunca dependen del diseño de personajes. ¿Sabías que Louis Vuitton acaba de lanzar un personaje de un videojuego donde todo está diseñado por Nicolás Esquierda, el director creativo de Louis Vuitton? Y si tú juegas ese juego, no me acuerdo el nombre, puedes comprar el bolso, los accesorios, la funda para las armas y todo de Louis Vuitton. Qué bonito. Y comprar ropa que no es ropa, sino que es ropa virtual. Eso es muy cucu. Que tú en los videojuegos trabajas por ropa que está ahí, solo en el juego. Pues opté por hacer lo siguiente. Te traigo una pequeña pasarela virtual. No. Es virtual porque básicamente elegí medio al azar, medio no, a unas nueve personas, una pasarela muy cortita. Básicamente te voy a mostrar los personajes y me gustaría levantar tu sentimiento, o sea, tu gut feeling, ¿sabes? Así, natural. ¿Qué es en ti? ¿Y qué te hace? ¿Qué piensas? ¿Qué te hace pensar? ¿Entiendas o no al personaje? Sin saber quién es. ¿Quién es? Exacto. Estoy listo. Más que lista, mi amor, o sea. Te entrego. Ay, Dios mío. ¿Es un personaje, te voy a decir algo? No me cuentes. ¿Pista? Ah, pista. Acuático. Quiero verlo yo y... Va, como proceso. Porque ahora que me dices acuático, lo primero que pasó por mi mente es que parece que están haciendo guerra de agua. Ajá. Es un jueguito muy... No sé si en México, pero guerra de agua es... Llegó carnaval, ¡ah! La pistola de agua. Las bombitas. Claro. Los globos de agua. Claro. Me recuerdo mi infancia, este personaje justo por eso. Veo todo súper deportivo. Ajá. Tiene como unas licras, que es algo súper sporty, una t-shirt de algodón. Eso es súper deportivo. Y creo que lo que más resalta para mí es los tenis. Ajá. Que sé de gente que defiende ese blanco del tenis a capa y espada de mamá. Bueno, es que se ve muy bonito. Cuando el tenis está súper blanco y te pones un traje o algo así. Claro. Resalga. Creo que tiene como... Me encanta... Podría decir... Yo quisiera que fuera maquillaje. Ajá. Lo que... Que utilizó el maquillaje para crear... Para ponerse el antifaz. Ajá. Me siempre me ha dado risa el tema de los antifazes porque... Es como... No, para que no me reconozca. Pero obviamente se ve que... ¿Qué? Es una niña como de 14 años que es súper héroe o algo así. Sí. No. De hecho, justo el juego es una pelea no de agua, sino de tinta. Entonces... Te iba a preguntar por qué tiene el pelo así. Ajá. Porque me parece fabuloso. Nunca había visto ese tipo de pelo. Y ahora quiero ver esta peluca en Drag Race. Ah, y sería lo máximo. Pumpo, güey. Peluca, pumpo. Ahí ves. Y los audífonos están fabulosos. Sí, pues sí. Pero yo creo que lo que amo más de los audífonos... Es una buena pregunta por qué tiene audífonos. ¿Ahora qué lo piensas? Porque es gamer. Porque es gamer. Claro. Quiere identificarse con los gamers que tienen eso. Allí están hablando y peleando. Es verdad, güey. No puede ser gamer sin audífonos. Qué raro eso. Ah, mira. Es que la ropa y los accesorios que llevan estos niños... Ajá. ...tienen mucho que ver y quieren que tú te sientas. Claro. Están vendiendo audífonos. Muy bien. Muy bien. Hablando de nuestro personaje. Bad Pony. No, mentira. Hay un tema con la despersonalización actualmente. En el mundo del reggaetón y en el mundo de Harajuku, Asia, toda la moda asiática. Y es taparse por completo, no mostrar quién eres. Porque creo que la moda siempre responde a cosas que pasan en el mundo, obviamente, a la sociedad. ¿Y qué es lo que hacemos todos los días? Mostrarle al mundo nuestras caras. O sea, todo el tiempo mi cara está ahí. En selfies, en Instagram Live, en Facebook. Todo el tiempo nuestra cara ya es del público, de la gente. Y ahora Bad Pony, Billie Eilish, los Harajuku, en las pasarelas hemos visto cómo se empiezan a tapar la cara. Se ponen pañoletas, se ponen como hoodies, cascos, brillos en la cara. Mucha gente dice, qué ridículo es, ¿por qué no muestra la cara? ¿Por qué está en una alfombra roja? ¿Quién se va a tapar la cara así? Pero hay una razón por la que eso pasa. Tiene un mensaje y eso me parece súper interesante. ¿Estás seguro que no sabes quién es esta persona? Es un hacker y justo se tapa el rostro porque en el videojuego hay una cantidad de cámaras que tienen reconocimiento facial. Y ese reconocimiento facial lo cruzan con datos de redes sociales. Entonces... Es un total anónimo. No, bueno. Y entiendo. Claro, es hetero, ¿no? Porque la ropa, hablamos de la ropa, los pantalones, el blazer y tal, me dice, es hetero. La gorra, cuando te pones la gorra así como tapándose muy abajo, muy hetero. Y me gusta que he visto naranja en el look anterior y en este look. Este look está bonito, pero yo nunca me vestiría así tan hetero. Anda, vámonos a la próxima. No, lo primero que estoy viendo son los zapatos. De nuevo, estoy viendo toda la influencia de lo deportivo en la ropa fashionista, elegante, en un tacón. Un tacón se supone que comunicaba elegancia sexy, delicada. Te pones el tacón porque si no te pones tacón no eres elegante, no caminas elegante. Es una cosa que nos han dicho todo el tiempo. Y ahora cuando llega alguien y dice, voy a hacer tacones con plástico, con ropa deportiva, que parecen unos tenis grandes, chonchos, así como gruesotes y tal. Ok, los tacones no son solo elegantes, son también divertidos y futuristas. Y lo que más me interesa de este tacón es que el tacón es la manga de una pistola. O sea, no sé cómo se llama. Sí. El mango. Más o menos como que hace alusión a eso. El bodysuit, pues, es como, me gusta, aunque obviamente está hecho para que ella muestre ese cuerpazo que tiene. Para eso le pusieron esa licra encima o seguro es un material. No es licra, seguro es un material antebada. High tech y tal. Esa es la excusa que usan. Justo cuando vemos esta ropa que es súper pegada al cuerpo, no es todavía un solo color. Comienzas a utilizar como parches de otros colores en diferentes partes del cuerpo para que incluso, aunque ya tenga el cuerpo increíble, se vea más delgada en la cintura, para que en la pierna se vea así. El efecto gráfico que puede hacer un color sobre tu cuerpo es increíble. O sea, se te puede ver esto así en la cintura, se te pueden ver los hombros así. ¿Puedes creer que este personaje, su primer juego, el gran momento de spoiler era que nadie sabía si era hombre o mujer? No. Entonces jugabas todo el juego y al final te dijeron, se quitaba el casco y era esta persona. ¿Tenía un casco y no sabía si era hombre o mujer? Sí, tenía una armadura. Ah, bueno. Un casco. Y entonces ahora, ahora que ya se celebra que es mujer, es decir, así, mira toda la mujer. Con razón la amaba porque Kira Power, Jazz Girl, obviamente eras mujer porque todo lo que haces es increíble. ¿Cuál es un personaje, es un escandalote que sucedió hace unos añitos? Mucha gente quedó en duda de, ah, ok, sí tiene pezones. Tenemos un montón de miedo al sexo, a la sexualidad, a los cuerpos sin ropa. Y creo que si me dices que Mario, me parece sorprendente, que nunca había mostrado, que nunca se había mostrado sin camisa, sobre todo porque le debe dar calor y se debe cansar y se debe dar duchas y se mete en el agua y todo eso, si se quita la ropa, pareciera que los videojuegos están empezando a quitarle el miedo a los cuerpos desnudos. Porque fíjate que la chica anterior está totalmente tapada, aunque se vea súper sexy. La piel le da miedo a la gente y a mí me molesta todo el tiempo eso porque es algo que pasa con nosotros cada vez que subimos una foto sin camisa en Instagram, o que muestro mucho escote, o que me muestro en calzones y tal. Incluso me han hecho comentarios que yo me siento súper molesto. Me dicen así como que, ay, míralo, él muestra mucho en Instagram, mira. ¿Qué significa eso? Lo relacionan con la putería. Claro. Y slut shaming, no, mi amor. Puede ser que yo me sentía muy bien ese día y esa foto que subí sin camisa como que me recuerda que ese día me sentía súper guapo. No sé, yo como ir creándome estas historias en mi cabeza, si ustedes se sienten identificados, me dicen. Debo decir que le pusieron pezones, pero tampoco están muy definidos. Es un circulito. Creo que es más aureola que pezón. Es verdad, sí, tienes toda la razón. Y estoy hablando aquí y criticando seriamente, porque el tema de pezones y de bigotes tiene mucho que ver con mi vida. Ay, mira. A mí me divierte mucho que le quité la ropa con una gorra. Ah, bueno. Significa que le da la atención a lo que representa la ropa sobre él. Es fashionista, Mario. O sea, porque puedo haber salido sin gorra, pero él dijo, no, voy a salir sin camisa, pero igual. La gorra me representa. Es importante para mí. Sus pezones son chiquitos. Es muy lindo. Es muy tierno, Mario. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Estaba contando la cantidad de dedos que tiene en el pie, por si acaso. Lucas sabe. Y me gustan los shorts de polka dots, porque polka dots, que son los lunares, muy Carolina Herrera. En este 2020 vas a ver polka dots en todas las tiendas del mundo. Vestidos, camisas, t-shirts, todo con polka dots, en todos los colores. Y atrévanse con eso. Qué lindo es Mario. Sí, es un tierno. Qué edad tiene Mario? Porque como doscientos ochenta. Es un daddy. Sí. Ok. Esta estética, nomás te voy a decir algo. Esto viene de influencia extranjera, no es estadounidense, no quiero decir más. No, yo lo entiendo totalmente, porque iba a decir asiático. Iba a decir Harajuku, iba a decir Tokio. Te confirmo que es japonés. ¿Japonés? Es japonés y viene de una serie de juegos que se llaman, del estilo, que se llaman JRPG. Ok. Que son un poco japoneses. Te digo, hay un sitio en Tokio que se llama la calle Harajuku. Ajá, sí, sí. Es como un minibarrio. Es de nerdos y nerdas. Es de nerdos, pero te cuento algo. Es la calle que une a los nerdos con los fashionistas. Ay, wow. Es un universo fantasioso que cuando estás ahí, ves a fashion bloggers, periodistas de moda, diseñadores y ves a nerdos, fans de superhéroes, fans de cartoons. Mucha gente dice que cuando estás ahí, estás 7 o 10 años más adelante de cualquier persona en el mundo. Y lo veo, lo veo porque hay un Instagram que se llama Tokio Fashion, te lo voy a pasar para que lo pongas, donde ves todo esto en gente real, vistiéndose así. Obviamente creo que este personaje agarró esa estética, pero lo quiso poner un poquito más sexy, porque tiene crop top. Estamos viendo a un hombre con crop top. Bueno, digo yo que es hombre, pero no sé, estamos viendo a una persona con crop top. Eso me encanta. Y creo que lo de las asimetrías debe tener algo que ver con algo aquí, porque el short es corto a un lado y de un lado tiene la manga totalmente tapada o debe ser algo que le protege y le permite golpear más. De hecho es deportista. Justo la manga me parece. Esto es una obra de arte asiática de moda, debo decirte, porque veo las rejillas en el codo para que se pueda mover mejor aquí y pueda respirar. Veo la hombrera que te da como más seguridad y más fuerza, como si fuera una armadura. Y esto es, pensé que era un... Como un overall, pero no. Es un blazer overall con unos shorts, pantalones. No tiene de un lado porque se quita con el zipper. A ver, eso me encanta. Hay mucha ropa hoy en día que tú puedes transformar. Por ejemplo, es un blazer grande, pero le quito las mangas y se las pongo aquí y tal. Hay de construcción aquí. Este ha sido mi favorito hasta ahora porque siento que esto es lo que yo me pondría. Ay, es bien pinche culo. Y nomás para añadirle este cuento de lo futurista que es la estética japonesa del look. Esto es un personaje noventero. ¿Es de los noventa? Ajá. Y probablemente en los noventa no veíamos a gente vestida así. Esto fue obra de los videojuegos más que del mundo de la moda. Wow. O sea, los videojuegos fueron los que decidieron que esto iba a pasar y que íbamos a ver esto en las pasarelas y en la calle. Hoy la gente sí se puede vestir así y las veo. Sobre todo en ese Instagram que te digo. Y lo de las cadenas, me encanta. Porque lo de las cadenas de perro, eso es una super tendencia. Es sexy. Ay, qué chido eso, qué bonito. Es incómoda porque sientes que tienes un nombre. Pero puedes ir a la ferretería, literalmente, y comprar la cadena con el candado. Billie Eilish de nuevo también lo hace. Fíjate que las estrellas pop como Billie Eilish lo que hacen es... No son tontas. No, pero nada. Agarró aquí, agarró aquí. No, no, ya veo mucha gente vestida de verde. Chas. Chino. ¿Qué es esta mujer? Estoy como asimilándola. Es un mujerón, es un mujerón. Asimilándola. Y además, es como de mi vuelo de altura. Es altísima. Ajá, es altísima. Y es una... Tiene lentes. Ajá. Eso me gusta. Como que siempre me gusta cuando ves en videojuegos que salta, se tira, entra tal, y los lentes están ahí. Ah, sí, perfectos. Perfectos. Ni siquiera se empañan, ¿sabes? Mira, yo creo que esta mujer lo tiene súper claro. Ella agarró un catsuit de spandex negro y dejó todo en cargo de los accesorios. Guau. Agarró y le puso al pelo un montón de cosas que probablemente sean un arma. Lo que veo es que si esas puntitas de las estrellas en el pelo, ella hace así, mira, la pelucaza te... Y si no, pues, que comiencen a trabajar en ello porque podría ser un arma. Las mangas de estos guantes, o no sé si son guantes o creo que forma parte del bodysuit, creo que todo es más accesorios que otra cosa. Porque las armas están, ¿cómo se dice? Customizadas para que tengan brillito, el color, todo eso. Sí, no es una pistola cualquiera, ¿no? No es una pistola cualquiera. Podría darle gracias a Paris Hilton en los noventa, que agarró su teléfono flip-flop y dijo, le voy a pegar cristalitos a mi teléfono. Y así, después de eso, ahora todo el mundo con los vasos de café de cristalitos, ¿sabes? Claro, claro. A accesorizar. Esta mujer es la reina de la accesorización. Y bueno, los zapatos... Ay, no, esos zapatos están increíbles. Tienen como en el tacón a una figura de una persona. De hecho, los zapatos son famosos porque ni siquiera son... estos sí son reales pistolas. Justo lo que estoy viendo es la mujer ahí, ¿sabes? Como en el tacón, bordada, que no sé quién es, debe ser alguien del videojuego, tendrá algo que ver. Tiene los arcillos protagonistas. Aquí todos accesorios, te estoy diciendo. Y eso me parece increíble. Amo la pistola, sí. Y te digo algo, el tema de los catsuits, como estos, cada vez se usan más. Y yo me compré uno. Hay una marca. Y te digo algo, yo podría ser ella porque tengo un catsuit negro de látex que te forra todo el cuerpo. Eso es lo que para eso sirven. Pero tiene como partes transparentes, ¿sabes? Sí. ¿Te puedo decir? ¿Transparentes holladas o transparentes tela? No, tela transparente. Como ella, eso es tela transparente. Solo que mi pieza, la transparencia, está aquí en el pecho y tal. ¿Sabes en dónde más? A ver. Todas las nalgas son transparentes. Y además tiene un zíper que baja así y va para atrás. Entonces puedes poner el zíper justo ahí. Ajá. Entre mis dos nalgas. Ay, no, me muero. Es súper delicado y bonito. La amo. ¿Cómo se llama ella? Bayoneta. No, es Bayoneta. Gay icon, ¿cierto? Porque además es la mamá del estilo. Es una reina gay, Bayoneta, debo decirlo. Sí, la neta, sí. Tiene mucha clase. Y no la conozco, pero... ¡Ya! Lo que estábamos comentando. El tema con este personaje, yo no sé qué es lo que hace ella. Si pelea, si no y tal, me imagino que sí. Por un momento pensé, cuando vi este look, dije, es muy de calle, ¿no? O sea, Nicolás Izquierde, Louis Vuitton, diseñó esto como muy de calle. Me vi una persona que salió por el centro comercial a pasear y tal. Y eso me pareció raro. También me pareció raro lo de que le pusieran un bolso o una carterita. Lo que yo no sabía es, espera, también los puedo comprar yo. Todo eso lo puedes comprar. Todo eso lo puedes comprar. Ubica la cultura del cosplay. Sí, sí, claro. Que hay gente que se disfraza con los personajes. Gracias por todo lo que hacen, porque nos dan un montón de inspiración. A la moda también. A la moda de cosplay es bien cool. Como que yo dije, ah, diseñó la armadura en el juego. Claro. Pero nunca pensé que también los hizo, hizo, güey. Sí, sí, sí. Pum. Justo la estética de Louis Vuitton actualmente. Es ropa muy bonita, pero yo siempre la veo. Es como asiático, pero de videojuego. La ropa tiene como... Y creo que tiene que ver con lo futurista. Pues tan atinado estás, porque al parecer sí sabes mucho de esto. O ya lo habíamos discutido antes en secreto y hasta ahora... ¿De quién? No, no sé. No sé de qué está hablando. Este personaje es una iteración avanzada del personaje que vimos de Harajuku. O sea, ¿es el mismo personaje, no? No es el mismo personaje, pero es la misma serie de juegos. Es Final Fantasy. Esto es lo que hicieron con esa franquicia. Entonces está cabrón, pero que lo veas como son los japoneses del futuro. Louis Vuitton les da el look del futuro. Ya, claro. Es que sí. Yo no soy muy fan de Louis Vuitton actualmente, porque justo en las pasarelas, todo ese tema futurista y tal, se ve muy cool. Y es ropa para salir de fiesta, para salir a la calle, para verte futurista. Pero cuando va a una alfombra roja, él pone, trata de hacer el vestido glamoroso, largo, de alfombra roja. Igual, le sale horrible. O sea, lo siento, Louis Vuitton no sabe hacer vestidos de alfombra roja. Y creo que es porque debería aceptar su parte, aceptar lo que es. Y si vas a mandar a alguien a la alfombra roja, que se vea como un personaje en su perro. Creo que las alfombras rojas todavía presionan a que se vea glamoroso. Claro, es el próximo personaje. Lúbicas. Lúbicas. Sé que he visto a este personaje. No es de Zelda. Yo no sé qué es Zelda. Sí, ok. Pero sí sé que él existe. Sí. Ella. Ella. Zelda es la princesa Zelda. Ah, es la princesa Zelda. Y quien rescata a la princesa Zelda es un héroe que es... ¿Cómo se llama ese? Que se llama Link. Link. He escuchado de Link. Iba, pensé que este era Link. Exacto. Link en el último juego, y esto fue muy transgresor, en un momento le pidieron que se vista así para entrar a una zona donde la gente solamente vive de mundos femeninos. No. A ver, desde hoy soy gamer. Gamer G-A-Y gamer. Ah, bueno, pero es que, mira, yo no soy gamer, pero déjame enseñar. A ver. Mira lo que me regalaron en Navidad. ¡Qué ternura! Un mini... Pero no soy gamer, pero yo tenía un alma gamer cuando era pequeño. Cuando tenía como ocho años... ¿Cuál es si gay? Sí, yo... Sí, sigue. No, me muero de la terno. Cuando tenía ocho años, diez años, yo no quería salir a jugar con nadie. Yo no quería salir a la calle a correr y a ensuciarme. Yo quería estar ahí. Debes de tener Sonic, ¿no? Tienes Sonic, es mi favorito. Ok, te voy a decir algo que hago yo a veces. ¿Qué haces? Cuando voy a artes formales, me gusta hacer cosplay casual. Entonces fui a la... Ah, yo te vi una vez con unas orejitas. Ajá, fui a la premier de Sonic. Me puse aretes como estos, pero dorados, porque son los aretes. Y me puse zapatos rojos. Ay, yo no te vi, ahora te quiero ver. Solamente porque mi cabeza soy Sonic, no le digo a nadie. Yo lo vi y dije, no sé si es hombre o no sé si es mujer, pero me parece súper atractivo. Me parece súper sexy. Se ve súper bien. Y hoy en día hay un tema muy interesante, y yo lo he debatido bastante en mis redes, sobre los hombres usando lencería, seda, cositas que son como delicaditas. Básicamente lencería. O sea, él tiene un top que podría ser un top de sexy para una noche, no sé. Y los hombres se ven muy bien, a mí me parece que se ven muy bien, me parece que se ven súper sexys. Y empecé a preguntarle a mujeres heterosexuales. ¿Y qué decían? Depende de dónde lo preguntes. Tú sabes cómo. O lo pregunté en un set de televisión. Ajá. Muy... Sí, claro. No están expuestos a la diversidad, exactamente. Y lo primero que dijeron fue, ay, yo terminaría con mi esposo si me dice que se quiere poner lencería. No, no, yo no me atrae nada, yo no me acostaría con un hombre que le guste la lencería y tal. Pero cuando lo dije en mi canal, y dije, ustedes dejen aquí en los comentarios lo que quieran y a ver qué sale. Un montón de mujeres heteros empezaron a decirme, yo siempre he querido que mi esposo se ponga medias panties, que se pongan brazos, que se pongan tangas o que se pongan encaje. Y yo dije, gracias, qué bueno que la gente se empiece a permitir disfrutar de lo que es un pedazo de tela. A ver, un pedazo de tela. Y si además te va a hacer sentir... La textura de ese tipo de ropa. Ajá. Es otra, güey, como que la ropa de güey está hecha para romperte. Ajá, sí, a ver. Es toda ruda. Y que de repente el contraste es súper sexy también, de lo que se supone que nos juega con nuestra mente, porque se supone que el encaje era algo muy delicado, muy lindo, y aparece ese güey topeludo. Ajá, claro, güey. Y te digo algo. Ajá. Me parece súper sexy. Me dice mucho. Ay, no sé. Ajá. Y Link, pues, Link, ¿qué se llama? Ajá, es Link, sí. Link, ahora está entre mis crushes de... De vida gamer. De vida, no, de gamers. Sí, la verdad. Obviamente es como una cosa muy árabe, ¿no? Pero me imagino que esa es la influencia de ese mundo que me estás diciendo. Estéticamente seguro tomaron cosas de... En los videojuegos hay apropiación cultural. Depende de cómo lo definas, pero porque es contar historias. Mario, por ejemplo, sobre todo en la última versión, literal va a un mundo que es palabras más palabras menos México. Y hasta se pone sombrero y hay piñatas. Y hay gente que se molesta. No fue raro, porque hubo gente en Estados Unidos que decía, ¿cómo te atreves a hacer eso? Y los mexicanos dicen, no mames, ¿ves México? Qué increíble. Eso me gusta, porque eso pasa muchas veces con la cultura asiática, que hay gente que dice que no, ¿por qué te pones un kimono? Y los asiáticos te invitan a usar kimono. Claro. Dicen, úsalo y tómate fotos aquí, nos encanta, eso está muy cool. El tema de la apropiación cultural es otra cosa... Yo creo que también le habla a que una cosa es hacerlo en reverencia y en apreciación, y otras burlan. Y bueno, a mí me encanta que los videojuegos, como son el universo creado por alguien, no hayan reglas. Claro. Eso me gusta. Amo al link. Gótica. Gótica. Emo. Sexy. Lolita, que es como el típico vestido, que podría ser un vestido de una muñeca infantil, rosita y lindo, pero que lo agarraron y lo vistieron de negro, y le pusieron látex con esas medias y esas botas. Podría haber encaje, tal vez, porque como es una ilustración, no sé, pero veo como justo eso, es una muñeca súper dulce, pero que agarró lo god, lo dark, y utiliza lo dulce para verse como más sexy, porque le saca la raja de la palda y tal. ¿Te acuerdas de las chicas tatuadas, sexys? Suicide Girls. Como las Suicide Girls, que de repente usaban vestidos así como con encaje también, medio delicadito, de muñeca, porque de repente era... A veces siento que es una forma, no voy a decir porque yo no soy mujer, pero siento que es una forma de las mujeres de jugar con la mente de los hombres. O con la percepción. La percepción de lo que... Ah, se supone que soy delicadita, pero también mira, soy esto, y no soy una sola cosa, no soy solo lo que tú me digas, ¿sabes? Obviamente esta mujer quiere ser sexy, porque mira, estas medias, ¿sabes? Me gustan como las medias están justo en el punto adecuado de la pierna. Se ve tan bien, ¿no? Sí, claro. Porque se supone que están hechas para taparte, pero tú las dejas un poquito más abajo. Para que veas que se vea la piel. Hay un poquito de piel, sí, claro. Ya sé. Y estás en lo súper correcto, porque de hecho técnicamente no es una mujer. Ah, no. Es un robot. Me encanta. Entonces el tema es que es este comentario de justo la muñeca al control de alguien más. Nada mucho que hablar acerca de él, pero ¿podrían los robots ser así? Ese tipo de cosas, ¿no? Hay un chingo de gente que hace cosplay de este personaje y es espectacular de ver hombres y mujeres. No, me encanta. Yo amo cuando los hombres hacen cosplay, la veo fuerte y no me metería con ella. Todo lo que tiene aquí es como una estructura de armadura, fíjate. Pero con un pequeño aquí. Me encanta. Creo. ¿Cómo se llama? 2B. 2B, como robot. Muy bien. Ay, no, me encanta. Pues bueno. Ok, debo primero pedir perdón si dije algo que estaba mal dentro del mundo gamer, pero como ustedes saben que yo aquí soy un invitado, pues simplemente sonrían de mi ignorancia. Al revés, creo que estoy hasta un poco impresionada porque sin saber nada de los personajes, viendo no más el cómo se les presenta, guau, cómo latinaste a tantas cosas. Y yo creo que también habla justo del, uno, los listas que son las personas que dicen a estas personas, ¿no? Ok. Que hacen que su look sea congruente con su persona. Entonces, que eso pues debería, o sea, debería ser de cajón. Claro. Pero dos, el cómo tenemos una cantidad de cosas en la cabeza que son puntos comunes que nos procesamos desde la ropa. La moda comunica, la ropa dice cosas. Claro. Y si ya, bueno, yo que la he estudiado y todo eso, ya la identifico más rápido. Pero la gente, aunque no sepa, ellos sienten lo que yo te estoy diciendo. Aunque no lo sepan cómo explicarlo y tal, lo sienten. Ven a ese personaje y dicen, ya yo sé que ese personaje va a ser un poquito así. No sé por qué, pero creo que tiene que ver con ese diseño. Yo no sabía que ibas a hacer este juego. Sí. Pero ahora que lo sé, alguien en Twitter puso, dile que opine sobre estos personajes. Entonces terminemos con esto que alguien pidió en mi Twitter. Muy bien. ¿Por qué son tan fabulosos? No me digas quiénes son. No te voy a decir nada de quiénes son, sí. Ni siquiera si son de videojuegos o no. ¿Cómo son ustedes? Obviamente veo sexy, 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 hipersexualidad, seguridad en sí mismos. Siento que son unos chicos queers caminando por Brooklyn o por, ¿sabes? Algo así, listos para irse a la fiesta del momento. Porque todo lo que están combinando es súper queer. Veo los colores del traje. Ese color del traje con el escote de corazón podría ser negro, podría ser azul. No. Pero aquí lo estoy viendo en color violeta, fuchsia, blanco. O el escote de corazón es algo que yo necesito más en las pasarelas. Fíjate que hay uno que incluso tiene escote de corazón y red debajo. O sea, estos niños son de mi banda. Porque lo de las transparencias y las redes, ustedes los que me conocen ya saben. El peinado de... Ay, estoy amando. Podría decir incluso que están maquillados. Y eso me encanta. Son como héroes queers. Son como estos niños que antes estaban como súper buleados y que los trataban mal. Y que de repente dijeron, no, 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 atrévete ahora. Porque mira lo que te... Sabes, así siento. No sé si son buenos o malos. Viene de una serie, de hecho. Ah, es una serie. Y así como... Ajá. Me encanta, no sé qué es, pero... El futuro asiático. Eso es. Eso es. Yo-Yo tiene toda esta estética japonesa. Acabas acordé de una amiga que me decía, Oye, ¿y si los superhéroes tienen capa para esconder el zipper? Este tiene crop top, el azul y rojo. Y está súper sexy. Son muy bonitos. Tengo un problema. Bueno, no tengo un problema. Yo me imagino que ustedes también piensan lo mismo. Quiero conocerlos en persona todos. Bueno, podemos buscar a cosplayers de Jojo, eso sí. Y vamos a... Ya sé que tengo... Ay, tú serías feliz en la San Diego Comic Con. Ay, vámonos ya. Porque son todos los personajes así, en vida real. Ahora, obviamente, pues esos cuerpos perfectos. Son súper sexy, pero... Esos pectorales a mí siempre me crean un problema. Porque obviamente me parecen atractivos. Ajá. Pero también digo... Es imposible, casi nadie los tiene. Es súper difícil. No se los pidas a todos. O sea, como que quiero tocar, pero al mismo tiempo es como... ¿Por qué todos tienen esos pectorales tan perfectos en esos cartoons? Ajá. Fíjate que pasa algo con el tema del dibujo y la ropa se mía pegada. Donde suele ser cuando les dibujan, los dibujan vestidos o vestidas, sobre todo vestidas. Y no toman en cuenta que la ropa igual no... No está tan pegada. No agarra. O sea, por más que el látex que sea, de todos modos no va... O sea, las nalgas de... No se ven así, ¿no? No se ven así. O sea, que nos está mostrando a esos niños de nudo. Ajá, exacto. Los muestra como si fuera un body paint. No es ropa súper pegada, pero bueno, como es de alta tecnología y no sé qué. Pero bueno, eso es otro tema. Ay, amo este juego, me encantó. Igual y si les interesa, después hacemos otro. Antes de cerrar, nomás quiero levantar justo que eso, puso un tuit e hicieron algunas preguntas. Entonces te quiero como grilear con esas preguntas. Nomás aventártelas hacia ciegas. Dice Mr. Fahrenheit, ¿odias algún color que traigas puesto o el que traigas puesto? Porque luego se contradice. Odio el color verde. Este video no tiene color verde. La primera vez que dije que odiaba el color verde, estaba analizando un vestido verde y dije, es que yo no puedo con el color verde, me molesta, no me gusta, no me parece tan estético. Y yo estaba vestido de verde en mi cabeza. Pero... A lo mejor estabas aceptando tus odios. Fíjate que odio el color verde, pero el neón me gusta. El color verde neón. Esa persona se está burlando de mí, yo lo sé. Ya ves que sí. Ya ves que sí. Dice Daniel Ovic, ¿hay algo que te haga sonrojar? Me imagino la pregunta porque capaz si piensas que nunca te ha visto sonrojar. La gente me ve súper seguro y como en transparencia o vestido sexy o probándome ropa que nadie se pondría y todo eso. Y ya por ahí creen que uno no es tímido, que a uno no le da cosas y tal. Mira, me pone así alguien que yo considere que es súper guapo, ultra guapísimo y que me hable y me empiece a tratar muy cercano. Ajá. Ahí yo me pongo como... Lo demás no. Me puedes poner la cosa más sexual, más fetichista, más rara, más tal. No me asusta. Pregunta, Iván, arroba gato, ¿cuáles crees que son los motivos por los que la moda actual están utilizando tanto la estética queer? ¿Por qué ahora está bien visto y antes no? Fíjate que ni siquiera es que antes estaba mal visto. Antes los hombres usaban panty medias, colores rosas, plumas, brocados, dorado. Y eso te daba un estatus de realeza, alta sociedad, en María Antonieta, en su universo, todo era muy femenino. Pero los hombres que se maquillaban y se ponían las pelucas más grandes eran los que mandaban y los que tenían más dinero. Ajá. Entonces yo no diría que es que antes no se aceptaba. Es que la sociedad ha pasado por muchos cambios. Y la moda es lo que la sociedad vive. Hoy en día, habemos muchos gays, lesbianas, trans, no binarios, que estamos diciendo aquí estamos, existimos. Al decir eso, también estamos diciendo yo no me quiero poner el traje que se ponía mi papá para ir a trabajar todo el día. Como ya revolucionariamente le estamos gritando al mundo que existimos porque esperamos que en el futuro esto no sea un problema. Claro. La moda está respondiendo a eso. Y nos están dando un montón de ropa, faldas para hombres, trajes para mujeres. Y es por eso que hoy en día ves tanto de eso. Claro. No significa que todo el mundo tenga que vestirse o femenino o masculino. Lo que significa es que la ropa está ahí para nosotros y son nuestras armas de guerra. Y quizás yo creía también que hay mucha gente queer y LGBT que ahora está en posiciones de poder, ¿no? Ah, no. Ahora crean sus propias marcas. Ah, exacto. Y ahora yo diseño para mí. ¿Sabes? Eso también está súper cool. Porque también por eso hay más ofrecimiento. Del otro lado, una vez vi una amiga atrás decirle a alguien, a ver, papá, en tu época los metaleros se ponían peluca spandex. Sebas Rimmel y andaban acá con todo brillante y zapatos de tacón. La moda es un reflejo de la sociedad. Eso es todo. Es verdad. A.B. Fengrix dice, pregunta que si tu personalidad queer se mantiene aún estando en pijamas y chanclas. ¿Y cómo te ves en 10 años? Fíjate que yo pienso que las dragas en 10 años van a tener que manejar una estética diferente porque el cuerpo cambia. El cuerpo cambia. Y me muero de verlo. Es como, va a ser muy divertido, ¿no? O sea, porque el drag habla de mucho. Pero la pregunta es justo, ¿cómo te ves tú? No sé qué estoy diciendo que haces drag. Pero, ¿cómo te ves tú? Pero siento como soy, como la gente me ve, como me he visto. Mira, uno, con respecto a lo de pijamas y eso. A mí me encanta la ropa, pero también me encanta estar desnudo. Entonces, yo no uso ni pijamas. Yo estoy todo el tiempo desnudo aquí en mi casa. Camino desnudo por mi casa. Si puedo estar desnudo la mayor parte del tiempo, me encanta. Y creo que eso, sí, soy igual de queer. Desnudo. Soy igual de queer, ¿cómo no? Soy más. Yo, porque estoy así, libre, sin nada. Siempre tengo mis uñas pintadas, siempre tengo pilsings. No sé si eso tiene que ver con esa estética queer a la que se refieren, pero sigo siendo, no es solo la ropa la que es queer en mí. Soy yo. También la piel. Súper yo. Y sí, tiene que ver con eso, porque la libertad de cómo me visto, lo libre que me siento cuando me visto como quiero, es igual lo libre que me siento cuando estoy desnudo. Por otro lado, dentro de 10 años, yo antes, y eso tiene que ver con el mundo gay, que siempre nos han dicho que después de los 40 años ya no existen los gays. O sea, básicamente es como que ya, 40, ocúltate en la cueva, ¿no? No salgas de tu casa. O sea, yo he viajado, mientras más viajo, más veo en Destinos Games, en Fire Island, en Puerto Vallarta, y veo a señores de 60, 70, 80 años, igual de sexys, igual de divertidos, bailando Lady Gaga, Britney, todo cantando, pasándola bien. Eso me ayudó a que yo diga, güey, ya quiero ser viejo. O sea, yo quiero ser... La gente me ha preguntado si yo me voy a seguir vistiendo igual cuando sea más adulto y eso. Ya siento que se supone que soy adulto y yo sigo siendo el mismo de 15 años y cuando tenga 60 voy a ser igual. O sea, yo no me voy a considerar nunca un señor. Bien. Eso es lo que... A mí me gusta mucho eso. Así que probablemente voy a ser esa persona a la que la gente diga, no se viste acorde a su edad, pero... Ya lo dicen. No, ya lo dicen. No, mentira, me da igual. Sí, ya lo dicen. No me he visto acorde a mi edad, es verdad. Pero es que yo creo que la ropa no está hecha para una edad. Sí, no. Y además, cuando eres una persona de la diversidad, los años van diferentes. Podríamos decir incluso que la edad no existe. No, espera. Tú y tus ideas revolucionarias. Guárdalas por ahí en algún lugar. Creo que haces todo lo que tengo. ¡Qué divertido este juego! Pero quiero hacer eso en mi canal ahora. Sí, es súper simple. Hay personajes más cucu en el mundo de los videojuegos, pero si a ustedes se les ocurre algo, a alguien igual somos otras estas. O pregúntenle y aviéntenselos. ¿Qué opinas de esto? Así, mándenle un tuit diciendo ¿Qué opinas de este personaje? Y mándenle cualquier locura que topen ustedes de estas cosas de los personajes ficticios, porque cosas chidas. Y nada, me volaste los asos hoy. Muchas gracias. ¿De verdad? Este... Es difícil hacerlo, ¿no? No, 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 no. Estoy impresionada con todo lo que se pueda. Leer de un personaje solamente por su expresión desde el... En fin, ya. Adiós. Bye. Gracias. Besitos. Gerard, síganlo. Redes en la descripción. Adiós.